Música Buenas tardes chicos y chicas Os vamos a presentar la fábula de los tres cerditos Ya sabéis que los tres cerditos no es una fábula Pero un escritor español la ha trasladado a fábula Yo voy a construir mi casa como veis De paja es y sin feliz tocando mi flautín Yo voy a construir mi casa como veis De madera resistente la hago muy rápidamente y toco mi violín Yo voy a construir mi casa como veis Ladrilos voy a utilizar y el lobo no entrará Hola hermano, ¿ya has terminado la casa? Sí, ¿y tú? Sí, también Vamos a visitar a nuestro hermano Vale Que te me alobo, fero, al lobo, al lobo Que te me alobo, fero, solo al lobo, solo al lobo Hola hermano Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, ¿todavía no ha terminado tu casa? No, la estoy haciendo muy tranquilo para que me quede muy bien y no hay reloj No sabe trabajar, ni cantar, ni bailar, solo sabe trabajar Trabajar es importante, no me puedo distraer y si viene el lobo muy seguro no estaré ¡Ja, ja, 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 ja! Que te me alobo, fero, al lobo, al lobo Que te me alobo, fero, solo al lobo, solo al lobo En la nariz le pegaré Luego yo le daré Una patada le daré En el barro romperé Que te me alobo, fero, al lobo, al lobo Que te me alobo, fero, solo al lobo, solo al lobo ¿Os queréis quedar en mi casa? ¡Sí, perfecto! Es que si os van a romper vuestra casa porque son muy malas, os quedáis y a ustedes no os pasa nada ¡Entra! ¿Quién te va al lobo, fero, al lobo, al lobo? ¿Quién te va al lobo, fero, solo al lobo, solo al lobo? ¡Ah! ¡Ah! Soy el lobo ¡Ah! Os voy a destruir la casa ¡Ah! 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 No puedo, es muy rígida ¡Ah! ¡Ah! ¡Abridme la puerta! Me iré, no puedo, no puedo destruirla ¿Quién te va al lobo, fero, al lobo, al lobo? ¿Quién te va al lobo, fero, solo al lobo, solo al lobo? ¡Ah! ¡Ah! Soy el lobo, fero, al lobo, al lobo, al lobo, fero, solo al lobo, solo al lobo La moraleja de esta historia es que más vale trabajar que quedarte sin nada ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!